La Procuraduría General de la Nación sancionó con un mes de suspensión al alcalde de Curumán y Cesar, Jorge Luis Celis Carvajal, por irregularidades en el nombramiento de la jefe de control interno de la ESE, Hospital Cristian Moreno Payares. La Procuraduría Provincial de Bayupar señaló que el alcalde incurrió en falta disciplinaria al designar como jefe de la oficina de control interno a Zayda Carolina Parra Camargo, aun cuando ella no reunía los requisitos de experiencia establecidos en el artículo 11 de la Ley 87 de 1993. Asimismo, el ente de control determinó que Celis Carvajal omitió sus deberes al no elegir a una persona idónea para ejercer el cargo público, ya que para la fecha del nombramiento no contaba con los tres años de experiencia requeridos por la normatividad vigente, afectando el interés general de la administración pública. El fallo de primera instancia calificó la falta como grave cometida a título de culpa grave. La decisión fue apelada por el investigado.